El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado en Málaga que entre las primeras medidas que aprobará, si alcanza el gobierno, figurarán la supresión de los aforamientos y la protección a los ciudadanos que denuncien casos de corrupción. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a que si es presidente del gobierno, suprimirá los aforamientos y protegerá a los denunciantes de corrupción en los 100 primeros días de gobierno. Si soy presidente de gobierno, si llegamos al gobierno y así lo quieren los españoles, me comprometo que en los primeros 100 días llevaré exactamente la misma propuesta que Juan Marín, pero al gobierno de España. Quiero suprimir los aforamientos a nivel nacional. Voy a liderar la supresión de aforamientos y la protección a los denunciantes. El presidente nacional de Ciudadanos, que ha ofrecido una rueda de prensa junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para valorar la gestión del nuevo Ejecutivo Andaluz, ha respaldado la labor de Ciudadanos en el gobierno de coalición. Quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que están haciendo nuestros compañeros encabezados por Juan Marín, pero también con nuestras consejeras en empleo, en igualdad, en educación, en economía. En definitiva, un trabajo que contrasta absolutamente con los 37 años en la Junta de Andalucía del Partido Socialista. En cuatro semanas tan solo, Ciudadanos ya ha bajado los impuestos. Por su parte, el vicepresidente andaluz y presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha señalado que en el mes de gobierno se han puesto en marcha más de 61 medidas que tienen que ver con las políticas sociales, la reactivación económica y la regeneración. Una de las cuestiones que nos venían demandando los andaluces, fundamentalmente, era alejar la corrupción de las instituciones, acabar con la corrupción de la clase política en nuestra comunidad autónoma. Marín ha querido subrayar la disolución de 88 chiringuitos y fundaciones y la puesta en marcha de la Comisión de la FAFE en el próximo Pleno, donde se investigarán más de 55 millones de euros de fondos para el empleo.